¡Suscríbete! Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue herido oliendo Y un poquito y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo vi bebiendo Y me debí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Yo quiero que sepas que aunque adolorido Oye tu nombre, yo quiero acordarme ¡Ay, chicas, chicas! ¡Ay, chicas! Sin estar presente Y vine contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue herido oliendo Y un poquito y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo vi bebiendo Y me debí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Yo quiero que sepas que aunque adolorido Oye tu nombre, yo quiero acordarme Oye tu nombre, yo quiero acordarme Y me debí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Yo quiero que sepas que aunque adolorido Oye tu nombre, yo quiero acordarme Oye tu nombre, yo quiero acordarme Oye tu nombre, yo quiero acordarme Tienes que acbollar